Vamos a presentar a Doña Rosa. Doña Rosa es una abuela que vive en el campo y desde niña trabajó la maleza bajo el sol. Ahora, a los 63 años, ella es una mujer ejemplar. Con cuchillo y garabato en mano, Doña Rosa se gana la vida. Una mujer de 62 años, cuya felicidad es trabajar derramando el sudor. Y ensuciándose las manos. Hola, Doña Rosa. Hola, ¿cómo les va? Oiga, la andaba buscando en la casa y no la encontré. La verdad es que casi no, les cuesta mucho encontrarme porque yo siempre salgo así. Cuando no ando en chaceres de alguna cosa, ando trabajando en el pasto. Me encanta mucho andar así volando cuchillo y como era que cogía de café, pues ando también cogiendo café. ¿Coge mucho también? Ya, y cuando está bien bueno, tal vez unas 10 o unas 12 o algo así. ¿Y quién le enseñó usted a volar cuchillo? Ya, y mi papá, porque mi papá siempre me llevó, desde que estábamos pequeños nos llevaba, éramos muchos, entonces nos llevaba siempre a trabajar con él. Doña Rosa, aparte de ser ejemplar, es muy valiente. Asegura que no le teme a nada, ya que lleva más de 50 años haciendo lo mismo. Nada más uno se levanta y se encomienda a Dios y a la Virgen Santísima y se encarama al Rosarito. Y le pide a Dios que lo acompañe en ese día y se bajó bonito a trabajar, pone la ropilla, las ropillas sencillillas, porque para trabajar hay que andar con ropa sencilla. ¿Y andar sus buenas botas? Y sí, también las boticas, porque las boticas de hule lo sostienen a uno, según la parte indiana. ¿Y ese garabato? A este garabato yo siempre lo uso para cuando ando trabajando, porque mi papá siempre nos enseñó a que cuando andamos volando cuchillo, el garabato defiende a uno. Si uno manda el machetazo y no tiene el garabato, se fue, el cuchillo le agarró una pata o le agarró la mano. Y entonces el garabato uno engaza así y se puede ir el cuchillo, pero pega aquí. Yo tiraba, ya es tarde. ¿Casi mejor, chiquillos? ¿Sabes mejor irnos? Porque estás tirando a hacer unas tortillitas para tomar café y no quedó pan. Hay que hacer tortillitas para comer y no traje ni reloj, no sé a qué horas. Vamos. El esposo de doña Rosa también trabaja. Ella tiene cuatro hijas que ya están casadas. Por eso en casa decide tomar el control de la cocina, donde es buena haciendo tortillas. Doña Rosa, ¿usted aparte de volar machete es buena para hacer tortillas también? Claro que sí, me encanta volar machete también, hacer las tortillitas con buen queso. ¿Y quién le enseñó eso? Para mi mamá, mi mamá me enseñó. Ella cuando para Semana Santa, ella hacía las tortillitas para desayunar en la mañana, a las ocho de la mañana. Entonces ya nosotros aprendimos. ¿Era muy chiquilla, ¿sí? Sí, era de esa pequeñita. ¿Cuántos años tenía? Ah, tenía, ya casi, casi que le digo que de cinco años, de cinco en adelante, mami los empezó a enseñar todo eso. Y cada madrugada, antes de ir a trabajar, doña Rosa recuerda sus orígenes, algo que le da mucho orgullo. Como todas las madrugadas, ha listo mi gallito y me voy para el campo, que es lo que más me encanta.